esta es la calle que viene de allá como por el Paso Hondo donde le hace que haya como ese la calle mero huevo no estamos huevo, bien vea huevo, te gusta andar aquí en la parcela huevo, va que bonito claro que es, claro que es, oye una palomita no le echaste no le echaste me metió un freno en la en la llanta esta pasea la termina en cuchilla abajo la cuchillada allá al otro lado pero aquí no hay paso hasta que no hay paso no ahí no vas a retornar y entonces aquel día donde retornaste con Miguel? ahí me encargurizamos ya no meto la vuelta fuimos es que ahí está un camión aremero si porque aquí no hay paso no hay paso es que yo pensé que ya que acá íbamos a salir si a esa calle teníamos que ir a dar pero no, pero el vinceto se va a pasar por ahí ¿a cuál orilla? ahí es lo mismo ahí no hay calle este puente es como un retorno vaya guivo aquí se puede bañar ve si usted se quiere seguir bañando aquí bañase guivo no hombre está hondo no molesté lo único que para bajarse está está lije está mero feo cuando caiga en la calle ¿ah? por eso por aquí donde andamos ¿dónde? si pues si aquí no nos podemos pasar por el otro lado no no se puede para que íbamos a salir pues en la poza en la poza ¿ahí estás en bañar? si va pues ahí mismo que para no te vayas las estangas pero ahí te vayas en bóxer guivo ¿por qué no? ¿por qué no andas en que llevarte la ropa mojada? o así te la vayas mojada no me metas te está bañando pones el agua la ropa que se seque por eso no hombre quitarte el bóxer ajá y lo pones encima de la bicicleta para que se te seque mientras te estás bañando ajá la chispa pero yo no estoy feliz es por allá vámonos pues ajá puede atrás la vayca sí este es uno de los hombres ¿no es? ¿a la ropa es una bicicleta? 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 ¿a la ropa? la 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 esta cosa no anda velocidades entonces me toca aquí chale Gerenia aquí vamos para que así ¿a la ropa es una bicicleta? 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 cerra las manos y levantar los ojos cerra las manos tru 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 oye esta la palomita oye ahá son como se llama ya? no hombre esas se llaman este cualcachillas pecutero 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 lo que dice pique fuego jajaja que vale esa las malcriadas huevo ay ese palo si esta cargadito el mago mira para aca a a de clase si va ajá porque ese palo si esta cargadito la gente va viendo el mago indio ajá también este mago indio tiene otro sabor osea es un sabor único osea es un sabor único osea es un sabor único si me mojaron nos iba a invitar a a a sodas dijo churros no hombre me mojaron los billetes me mojaron los billetes zóquela usted es mentiroso usted me va a comprar los churros te mide de 5 dolares si pero 5 dolares no no es para los churros para que? no usted tiene que invitarnos a los churros de su pisto no desde que veníamos dijo usted que traía pisto para los churros no para las mamaras si ve la mira para acá este es uno maduro ahorita me lo voy a comer yo dime de limpiarlo hoy vamos a comer un mango maduro esta bueno matando gusanos esta bueno dale de que sabor este mango mechudo ah mechudo un mango un bueno no dale dale andaba hambre bu andaba hambre guante no es bueno a tiempo te la viste porque tengo que hacer el hambre nos vemos gracias esta bueno bu el guante venia con suerte el guante venia con suerte no pero yo lo vi yo le di la suerte allá esta mamacique si? el de no es el? que? no no, ya se los pagué porque ahí le de el mango ajá ya no te debo nada ay no ay vas a disculpar pero ese mango es caro en estos tiempos son caros los mango ay no vay ah pues no huevo no huevo esas seis vasijas llenas de pajaritos ah si ah no la jera la jera la jera de gelo la jera de gelo la gente bañándose en la posita va? ajá no no va es que no están en la posita, no caigan el canal la vas a bañarte, vayas? la vas a bañarte aqui voy a dejarla bañarte pañarte por eso pero ya te caes son hombres y sin llinas ahí en la llina se pueden romper ahí está otro pero ahí está más sussoncito no pero nadie se va a tirar pues ya tiraste de lo más hondo quedate pues no vamos a bañarte de venir sin llina y más miedo miedo por qué no te vas a caer ahí no te vas a deslizar un solo brinco pega un solo brinco hasta allá es que el huevo ya se quiere tirar ve no del huevo ah tal vez aquí anda no 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 no